...y contratas. ¿Se me oye? Hola. Buenas tardes. Lo primero, agradecer al Cabildo de Tenerife la invitación a participar en este congreso. Soy el último, siempre me toca, saben que los últimos serán los primeros y acepto el reto. Sabía que Alexis y Silvia estaban muy preocupados con el tema de qué ocurre con ese residuo orgánico en baja, ¿no? Comentabas que se ha hablado mucho aquí de qué es lo que se va a hacer en alta y nosotros venimos realmente a comentar la otra parte, ¿no? ¿Ve? Ahí está. Fomento de Construcciones y Contratas gestiona la recogida de basura en unos 5.000 municipios en 13 países y muchos de ellos tienen implantados ya sistemas de recogida de la fracción orgánica y por tanto tenemos datos y lo que vamos a contar aquí hoy son nuestras experiencias, qué es lo que ha ocurrido. Voy a intentar además que no se me note mucho cuál me gusta más o menos, sino vamos a exponer lo que se está haciendo y les he traído algunos datos que creo que son bastante significativos. Esto es Barcelona. Nosotros en Barcelona trabajamos hace muchos años. Este sistema de recogida de recogida de la fracción orgánica, perdón, lleva implantado lleva implantado unos 10 años contenedor en la calle normal y corriente 800 litros carga lateral también los están en carga trasera también se hace en unas zonas puerta a puerta libre es decir que el usuario lo utiliza igual que utiliza el resto de las fracciones es decir, pues selecciona en su casa y de manera voluntaria deposita la basura en el contenedor de orgánica el ratio más o menos es de un contenedor de la fracción orgánica cada dos de resto nosotros gestionamos este sistema en tres distritos de Barcelona. Después tenemos Bilbao el sistema es prácticamente igual pero introduce un pequeño matiz que es que la persona que quiere utilizar el sistema de la recogida selectiva de la fracción orgánica tiene que darse de alta en un sistema y con ese sistema le dan una llavita de plástico que lo que hace es que le permite abrir el contenedor una pequeña llave que lo que hace es, bueno, pues acciona un mecanismo que permite abrir el contenedor y depositar su bolsa adentro y luego el ayuntamiento también facilita con ese alta pues unas bolsas de plástico compostables y un cubo en principio aireado para que las personas en su casa puedan hacer esa selección dentro del domicilio que como hemos escuchado aquí hoy es tan importante. Después tenemos la ciudad de San Sebastián que el sistema da un pasito más adelante y lo que hace es que ese contenedor también está cerrado como vemos pero introduce un elemento que es una cerradura electrónica es decir que lo que hace el usuario es darse de alta también en un sistema de gestión y le van a dar una llave una tarjeta magnética que al acercarla pues el cotenor no se abre de estos tres sistemas continúan en la calle y luego tenemos el puerta a puerta que también se ha comentado aquí hoy lo acaba de comentar Marc en el que bueno pues esto es un sistema municipio este no lo gestionamos nosotros tengo las fotos porque estaba cerca de San Sebastián el de que hicimos la visita el miércoles tocaba recogida por el cartón como se ve aquí mucho contenedor azul pero aparecen todavía algunos de la orgánica que es pues un contenedor individual identificado con un código del usuario pues dos días a la semana bajan el contenedor a la calle lo depositan en estas perchas y de ahí se hace la recogida yo les voy a hablar un poco más de detalle del sistema de San Sebastián que nos parece muy interesante quizás un poco más avanzado me traje ayuda que es Isaskun Vázquez nuestra jefe de contrata grabamos un pequeño vídeo pero creo que se los voy a contar yo así lo hacemos un poquito más rápido y terminamos antes que ya esta es la última ponencia nos hablaba Isaskun del servicio como está montado es una recogida selectiva normal y corriente como las ondas de envases papel cartón en las cuales ya hay mucha experiencia muchos años implantadas no presentan ningún problema especial ese contenedor al ser recogido transmite los datos del chip de la tarjeta al camión de tal manera pues que tenemos esa información en cada recogida con el peso que está elevando cada contenedor no presentan en principio problemas significativos en el mantenimiento de los contenedores hay que tener quizás un poco más de cuidado y no fallar en las frecuencias de lavado de los contenedores pero por lo general la experiencia en San Sebastián es que no presenta más problemas que una recogida de residuos normal la que se hace normal de la fracción resto al darse de alta bueno pues el ayuntamiento lo que hace es con esa alta te da un cubito de este tipo o heredado se supone que la basura orgánica en casa pierde un 5% de peso por evaporación del agua mientras está en casa esas bolsas que el ayuntamiento aporta esto del coste de la bolsa la paga el ayuntamiento ahora les explicaré cómo son bolsas compostables que en principio son algo permeables de tal manera pues se supone que hay cierta evaporación y luego el vecino con su tarjeta como vemos aquí la acerca al contenedor y deposita su bolsa de basura que puede ocurrir que la batería del contenedor pues no funcione normalmente la basura va al contenedor el resto sin mayor problema que esas cosas pues normalmente ocurren y quizás aquello en lo que hay que tener más precisión que ese sistema funcione para que los otros sean fiacientes el ayuntamiento tiene implantado en los edificios municipales pues máquinas despendedoras de este tipo que son máquinas de refresco o sea el vecino se toma el café en la biblioteca municipal y aquí acerca su tarjeta al indicador y le dan ese paquetito de bolsas de basura una inversión tremenda estamos hablando que el intento gasta más de 150.000 euros en esas bolsas de plástico compostables en esta fase inicial en la que llevan ya trabajando durante 4 años también le preguntamos a Carlos Sánchez el técnico responsable del intento de San Sebastián empezó la prueba piloto de la recogida orgánica en toda lo que es la comarca de San Sebastián en Euskadi y sobre todo en Gipuzkoa hay un alto compromiso que está muy bien constatado de que la gente recicla y recicla bien recicla bien el cartón el vidrio y el envase el objetivo es llegar a eso mismo con el orgánico bueno de luego en estos años sí que hemos visto que está claro cuál es el objetivo cuál es el medio para obtener el objetivo y es la comunicación constante un contenedor de superficie es un sistema cómodo la accesibilidad a través de una tarjeta personalizada es muy cómodo también y para nosotros para el ayuntamiento es un sistema de control muy bueno porque informáticamente tenemos mucha información y nos permite actuar en función de esa información que vamos obteniendo información un montón el aplicativo del ayuntamiento que lo maneja el propio personal municipal va recibiendo esa información cada usuario tiene su ficha y se sabe cuándo abrió el contenedor las veces que la tarjeta fue utilizada en base a un criterio pues me parece que es abrir el contenedor cada 15 días durante un periodo de dos meses el ayuntamiento aplica un descuento en la tasa de la basura un poco está motivando con dinero el acoplarse al sistema de 77.000 viviendas que hay en San Sebastián en el momento actual están asociadas al sistema pues el 28% quizás este es el reto a que se enfrenta el ayuntamiento es incorporar más personas al sistema nos hablaba antes el profesor de Náustria que el municipio de Gans hablaba de un 78% que participaron en este tipo de sistemas por lo tanto hay mucho recorrido todavía para que la gente sea capaz de acoplarse a este sistema de recogida voluntaria datos hay un montón datos tenemos muchísimos yo solamente les voy a comentar un par de ellos luego si quieren digamos un poco más sobre el total de la basura recogida bueno pues en los sectores de Barcelona entre el 12% y el 17% es lo que se recoge en ese contenedor abierto en la vía pública el que funciona sin tarjeta en San Sebastián estamos hablando del 8% claro porque es el que se recoge del 28% de las familias habría que hacer el ajuste y sin embargo un sistema de puerta a puerta el de Estigarra que vimos antes hablamos que el 68% es capaz de recoger la materia orgánica sobre el total de los residuos impropios este es un problema cuando el contenido está abierto la cantidad de impropios es muy alta ahí Salvador tendrías un problema en tu planta de compostaje hablamos entre cerca de un 30% un 33% y esto no ha mejorado del año 2010 al año 2015 parece que había una pequeña disminución pero no los datos se han mantenido más o menos constantes a lo largo del tiempo y ya se da la sensación de que es el gran problema del contenedor abierto en la calle sin embargo y este es un dato que no esperábamos obtener cuando hablamos de los impropios en los sistemas cerrados y el de puerta a puerta el porcentaje de impropios es muy bajo fíjense que hasta la propia bolsa es compostable estamos hablando de un 0,5% de impropios que es prácticamente cero y luego llegamos a la conclusión que por familia pues estamos hablando de datos muy similares es decir con ese problema que decíamos que solo el 28% está escrito al sistema pero que con un sistema mucho más cómodo que nos decía Carlos Sánchez el jefe de servicio de San Sebastián somos capaces de obtener pues unas cantidades de matrícula recogida por familia pues bastante similares a ese sistema de puerta a puerta que puede ser muy incómodo sobre todo en grandes ciudades perdón a ver también se recoge la fracción comercial que lleva un circuito distinto aquí en Barcelona sí hay que escribirse sí desde el servicio se aplica pues activamente una se trabaja con el hostelero para mejorar la calidad de la materia que se recoge y aquí sí es verdad que los porcentajes son mucho más altos es decir ya se está recogiendo en torno a un 60% del total de los residuos separados a la orgánica y se están obteniendo unos porcentajes de impropios muchísimo más aceptables en torno a ese 6% y aquí sí es verdad que había una reducción es decir que ese trabajo en el punto puerta a puerta del listo sí ese trabajo puerta a puerta pues ha dado un fruto y a lo largo de los años pues vemos cómo se ha reducido gerásticamente hasta un más que aceptable 5% sobre la fracción esto es todo al final se preguntarán qué es mejor qué sistema aplicar en nuestro municipio depende aquí hace falta trasladar los diferentes sistemas que hay a la realidad de los municipios y no solamente sino a cada barrio a cada contexto dentro del propio entramado urbano o entramado rural depende del que sea por lo tanto entendemos que no es una solución única esto es lo que quería contarles cualquier cosa pues lo vemos ahora si quieren en las preguntas muchas gracias